¿Sabías que? ¿La obra artística que enfureció al Papa Francisco volverá a ser expuesta en Buenos Aires, Argentina? Así es, el artista León Ferrari se hizo conocido en el 2004 cuando hizo enfurecer al entonces cardenal Jorge Bergoglio, ahora conocido mundialmente como el Papa Francisco, quien vio a un Jesucristo de yeso crucificado en un avión de guerra estadounidense. Un grupo de católicos interrumpió en la pequeña exposición para mostrar su desacuerdo ante la pieza artística y rompieron otras obras. León Ferrari, quien falleció en el 2013, dedicó gran parte de su vida artística a denunciar los sabores cometidos por parte de la iglesia católica. En el 2007 ganó el León de Oro y agradeció el favor que le hizo en este momento el cardenal, ya que así ganó mucha más fama. Pese a que para el clero católico, él es un artista blasfemo. ¿Conocías esta historia? Accede a más información en lavisiónweb.com